Mónas de ti, nací a la voz, nací a la voz de Dios. Mónas de ti, nací a la voz de Dios. Mónas de ti, nací a la voz de Dios. Mónas de ti, nací a la voz de Dios. Mónas de ti, nací a la voz de Dios. Mónas de ti, nací a la voz de Dios. Mónas de ti, nací a la voz de Dios. Mónas de ti, nací a la voz de Dios. Mónas de ti, nací a la voz de Dios. Mónas de ti, nací a la voz. Mónas de ti, nací a la voz de Dios.